Hola, soy Milton Navarro. Hoy te enseñaré a descargar fácilmente todos tus datos que Facebook tiene de ti. Facebook atraviesa una crisis por la filtración de datos. En marzo nos enteramos que los datos de 50 millones de personas fueron vendidos a la consultora Cambridge Analytica. Con este escándalo debemos reflexionar acerca de las prácticas de las compañías tecnológicas en la protección de nuestros datos personales y también en nuestra responsabilidad acerca de nuestra actividad en las redes sociales. Aquí te enseñaré a descargar rápidamente los datos que Facebook sabe de ti. Haz clic en la parte superior derecha de tu perfil de Facebook y selecciona configuración. En el apartado configuración general de la cuenta, hasta abajo haz clic donde dice descarga una copia de tu información. Te aparecerá esta pantalla, dale clic al botón verde crear mi archivo. Confirma que quieres crear tu archivo y te aparecerá este mensaje que indica que has solicitado la descarga. Inmediatamente recibirás un mail como este que aparece en pantalla, indicando que has solicitado una copia de tus datos de Facebook. Aproximadamente en diez minutos recibirás otro mail con el link para que descargues tu información. Por cuestiones de seguridad debes de poner de nuevo tu contraseña para poder descargar el archivo con todos tus datos. Así de sencillo es descargar toda la información que Facebook sabe de ti. En el archivo podrás ver el registro de toda tu actividad, desde las publicaciones que compartiste, mensajes privados, fotos, tus videos y videos en los que te han etiquetado. Además, el historial de estados de la cuenta, las fechas y las horas en las que has hecho clic en publicidad dentro de Facebook. También puedes ver a los amigos que has eliminado, las personas a las que les gustaron tus publicaciones e incluso la lista de los temas por los que te segmentan en función de tus gustos e intereses. Este archivo contiene toda la información de tu perfil, así que te recomiendo conservarla en un lugar seguro y ten cuidado cuando la guardes, la envíes o la subas a otras plataformas. En el próximo video te enseñaré a descargar toda la información que Twitter sabe de ti. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.